Tiemble el mundo bajo el suelo Treinta grados en enero No queremos ver que algo va mal Sin consuelo miro al cielo Atravesado por el vuelo Y aviones que se alejan donde irán París, preparo, Nueva York Da igual tu fe, tu condición Si somos tú y yo lo mismo Los que aún no han venido No podría ser distinto Porque nunca Volveremos a vivir este momento Venga, hemos mirado alrededor y estamos quietos Que no sea tarde, no lo sé No pido mucho lo normal Viver sin miedo y poco más Nos hace tanta falta sonreír Hablar temas de amar y hablar Y no hacemos nada por cambiar El mundo grita y no lo mismo No pido mucho lo mismo No pido mucho lo mismo No pido mucho lo mismo Volveremos a vivir este momento Volveremos a vivir este momento En el que todo va a cambiar al que todo No pido mucho lo mismo Volveremos a vivir este momento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es que no, 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 siéntate, no lo sé Nunca volveremos a vivir este momento Nunca hemos mirado alrededor y estamos ciegos Nunca hemos creído en el amor Quizás sea tarde, no lo sé